Eso lo va a decidir el ciudadano, eso va a ser un proceso muy transparente dentro del fideicomiso, donde los alcaldes y los ciudadanos van a decidir en qué se va a invertir el dinero de todos los sonorenses. ¿Ya están acercados los ayuntamientos con propuestas? Muchos sí y otros todavía no, de modo que ya tenemos ahí una buena cantidad de recursos, gracias a los sonorenses, gracias a ese sonorenses cumplido que está haciendo el esfuerzo, pues ya tenemos y se va a empezar a traducir todo esto en bienestar, en obras, en mejor calidad de vida para los sonorenses.